Buenos días, hoy viernes 6 de marzo del 2020, le damos la bienvenida en la granja Alma Camacho a las 8 de la mañana a los jóvenes alumnos de la escuela de la facultad de medicina de la Universidad de la Toma del estado de Campeche para mostrarles cómo funciona la granja Alma Camacho y las razas que vendemos o que criamos en esta granja, contamos con 60 hembras, productoras y 12 machos, en la cual producimos de 100 a 150 conejos de nuestra mente, esperemos que sea provechoso para la carrera de médicos veterinarios de esta generación, el módulo de la Universidad Autónoma de Campeche en esta ciudad de Escárcelera. 8 días, un señor me ha mostrado, 8 días, 2 veces a la semana le damos paso, y en el alimento que consumen, pues los adultos son 100 a 150 gramos que le ponemos al día, al día, para que no engorden, para que no engorden, para que no engorden, en la noche, 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 y ya en el día come todo lo que sobra, este es este, y este es este, este es este, este es este, este es este, este es este. Y cuant es el precio aproximadamente, por cierto, de uno, de los conejos que son para engorden? Los de engorda son California, Nueva Zelanda. ¿Y el precio? Estamos dando mayoreo para el estete. A 100 pesos, a partir de 10. Si no, aquí el que viene a comprar de mascota 1 o 2, se le damos a 150. Y a partir de 10, siempre le damos a 10. Los de Nueva Zelanda, que son los blancos. Y los californias. Aquí tenemos casi los que compran. Los californios más seguidos. Y estos, por ejemplo, su mamá ya no los quiere. Aquí tiene la fecha, que nacieron el 14, lo han cumplido un mes todavía. Su mamá, cuando se van a acercar a mamá, ya se empieza a esconder, empieza a correr. Y al mes, ya no los quiere. Ya no los quiere. Es que salgan del nido. Ahí está, mire cómo se van a... Dejen el nido. Yo no había visto a la mamá. No, 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 no. Se camuflajea muy bien entre la fecha. Esta coneja dio 12 conejas. Y las camadas son de... De la raza... Esta... Dan de... 8 a 12 conejas. En el caso de las conejas, eh... Cuando se hacen más adultas... Perdón, sí. Más adultas generan más crías por camadas. No, porque están más jóvenes. Cuando están más jóvenes, se generan más crías. Cuando ya envejecen, empiezan a... Y luego ya no los quieren criar. Se mueren. Se mueren. Se mueren. Nada más, este... Por eso, nada más... El... El... Las grandes grandes que... Que les explotan mucho a 8 cuartos. Ano y medio, eh... Ano y medio serían... 8... Olvidarle 12 cuartos. ¿Cuánto tiempo es el ciclo... Completo en el que la... Entre la coneja se... Queda gestante y... Y... Y despecha? Eh... O sea, la... Este... Una coneja la montan hoy y pare a los 30 días. Ok. Son 30 días de gestación. De gestación. De gestación. De gestación. De gestación. De gestación. Veintiún... Mínimo veintiún días. Y también depende del... El propósito que tenga. Si usted tiene el propósito de engordar. Los dejas a los 35. Y ya los... Ya los... Desqueta más grandes. Más grandes. Sí. Y ya... Si usted mete la coneja... Al primero, el segundo día del cuarto. La mete con el macho carga. La única forma de que no ovule la coneja... Es el estrés. El calor. El mundo tiene que ser... A temprana hora o en la noche. Pero todo el tiempo estaba ovulando la coneja. Bueno... ¿Qué hace? ¿Qué? Esa es cabeza de león. Ah esa es cabeza de león. es el semental de Caena de Vuelta esta va a parir si esta raza es California y lo que pasa es que ahorita esta raza la traemos de México trae 5 conejas y 2 sementales esta es la primera cría que dan entonces ya me explicaron que a causa del calor pierden la pigmentación su característica desde California es de oreja negra o café y este oreja negra o café y el hocico negro y la cola entonces como es clima frío ya México perdió la pigmentación acá y la mamá tiene algunas manchitas nada más así en su hocico y ahorita las van a ver porque ya tienen el segundo parto lo estoy vendiendo por paquete así de de tres hembras y un macho y un macho antes vendió el semental y la muchacha que lo vino a comprar agarró el semental y lo llevó a la jaula y la coneja se la mataron se la mataron la coneja no acepta que entre otros animales en la jaula cuando ya tengo tiempo en la jaula o ya tengo la actividad fría en la jaula tiene que ser todo el contrario que la coneja lo lleve a la jaula los machos y ahí ya se queda y la montan tiene que vigilarlo porque si nada más agarra y lleva a la hembra y ahí no lo vigila puede ser que no la montan y la separa cuando vea tres días y puede ser que la coneja no se vaya a montar y no carga y es pérdida porque la va a mantener un mes y no va a tener cría porque cuando usted decide montar una coneja tiene que vigilar que la monte para que dos, tres veces nada más y ya la parta otra vez y ahí se queda la coneja sola toque la piel y ve que es muy distinto a las otras razas es un tercio tengo así le llaman los peluchos estos son para sementar corta después tiene una algema bien bonita se siente agradable la pirena fue en total eso se llama raza rex todos los hermanitos bien estos son de vento ¿estas son de vento ok? esta es la semana más son de estos si son de estos esta es la mamá es de una semana más y ya la mamá ya no los quiere aquí la papa quieren mucho porque como muy chiquitos ya crecen rapidísima si crecen rapidísima en una semana cuando ven ya están grandes es la cantos tiene seis tiene seis entonces el miedo las camas digamos hay que cambiarse de pronto van a sacar los muertos y ponemos a ver si tiene distinto de estar en la vida cuando nacen muertos se comen los muertos para que no nos traiga de pronto hay que revisarlo para no cambiar todo y también que estén en el este este es la otra la otra 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 es muy raro pero si hay es muy raro pero si hay nos sucedió con las cabezas de león las dos tuvieras camas ¿no? vamos a un poco ahorita ya tres camadas que quedan las mismas como una y no no se 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 is se la primera esposa la primera frase numero 2 y en la esquina y en la esquina este es el primer primer semental y es la primera deuda dan blanque cuando publicamos los otros los blancos los vendemos a partir y vamos a caer en el león los publicamos y no se quedan en el lecho esta es una pareja que esta en venta hay un acto de una venda como su hermano sus crías de estas hembras las tengo seleccionadas y las crías de mariposa 1 las tengo seleccionadas ya se pueden cruzar y asi hago los paquetes que no sean hermanos no le vendo asi que sean hermanos porque el problema es de que pues se mueren esa era que era el problema y el bullying se monta yo hace tres días mi esposa y el bullying se llevó y el bullying se lo metió ...y yo que la monta y se vuelve. No cabe que a mi vida se ponía como... ...y ponía... ...en un pez aquí. Cuando lo tenía para distribuir, ...de menos de... ...cinco de él, ¿no? ...y está. En la ventaja o en la situación que la monten, en el mundo, 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 sirve porque las camadas grandes se pueden distribuir. Nosotros no pasan más de tres días, una tonelada se está criando. Se dan cuatro y ocho, se dan doce y después se dan cuatro a ocho a una tonelada. Pero por la tonelada no se quedó en la ventaja. Hay toneladas que se logra en criar más de ocho. Una de esas es el teléfono, la crió de ocho. Yo once, la crió de ocho. Voy a ponerle coneja de la mañana. Va a amamantar así quince días y va a gestar quince días. A mí le separen quince días las crías. A los quince días va a parir. Y la explotación intensiva es de que a los tres días, cinco días del parto, la meten con la tonelada. Y normalmente voy a sacar ocho partos de cada tonelada. y en esa explotación de los ocho partos, que destruyen la comida. En esa carrera se dedica a hacer la explotación intensiva. Tienen cincuenta toneladas. Pero ya tienen cincuenta, no reemplazan. Que con los ocho partos del año, se sacan y ya tienen los sustitutos. No bajan los sustitutos. No bajan los sustitutos. ¿Y llevan un conteo? ¿Te acabe cuántas tiene el truco de la computadora? ¿Tiene un truco? Sí, un truco. La venta tiene que tener más de 50. No, y el truco, tiene que tener otras de 50. Uite, con esas tres camadas, ya se llevaron las sustitutos. Y ahorita, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!